Se detectó un caso de jantavirus y obviamente esto aumentó la preocupación, digo, sobre todo también por la manera en la que se conoció. Pero para tener nosotros aquí los detalles, vamos a saludar a Martín Pérez, que como siempre gentilmente nos atiende. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Danilo, buenos días, ¿cómo les va? Primero contanos cómo se desató todo esto. Esto en realidad, a ver, primero nosotros nos enteramos ayer por un comunicado que el municipio envía. Primero el municipio había invitado para la mañana de hoy a una conferencia de prensa en donde iban a dar detalles de cómo actuar ante la presencia de alrededores, de qué manera prevenir cualquier situación de riesgo. Sobre el mediodía, no había versiones, eso hay que destacarlo, no había versiones sobre un posible caso en San Pedro. Sobre el mediodía envían otro comunicado donde reforzaban la invitación a la conferencia de prensa, pero ya le agregaban que obedecía a los resultados positivos de un caso que se había analizado aquí en San Pedro. Bueno, hasta ahí todo muy normal, podemos decir, hasta que habló la familia del hombre involucrado y dio detalles de que en realidad este hombre había ido dos veces al hospital en el mes de diciembre, el 30 y el 31. Las dos veces lo habían mandado de vuelta a su casa, lo habían medicado, lo habían siempre tomándolo como algún problema pulmonar o respiratorio y lo mandaron para su casa, lo medicaron. Pero como este hombre siguió mal, desistió de seguir llegando al hospital y se fue a... O sea, ¿en el hospital nunca le dieron una respuesta? Lo atendieron, creo que estuvo unas horas internado en observación, pero nunca le dieron un pronóstico, un diagnóstico certero de lo que podía tener, lejos de sospechar que puede ser un caso de estos. Y días después se presentó en el sanatorio Copser, una tínica privada aquí, donde notaron que su estado ya no era bueno, estuvo internado, pasó a terapia intensiva tres días. La propia familia propuso que el hombre sea derivado a un centro de alta complejidad y bueno, finalmente fue trasladado al hospital Constituyente, donde allí le hicieron todo lo que había que hacer, siempre sin saber que tenía antivirus, fue medicado, hasta que comenzó a evolucionar favorablemente y fue dado de alta. Ayer, ayer, llegaron los resultados a través de la región sanitaria al área, aquí a la Secretaría de Salud, donde indicaban que los análisis efectuados a este hombre durante los primeros días de enero habían arrojado resultados positivos. Pero como ya había sido medicado y había estado internado, la evolución había sido favorable. Lo loco de todo es que la familia se enteró a través de los medios, el médico de cabecera del hombre también se enteró a través de los medios. ¡Tremendo! Y bueno, no sé qué van a decir hoy las autoridades municipales porque nunca habían dicho que este hombre... No sé si sabían que este hombre había pasado dos veces por el hospital. Mientras tanto, bueno, el hombre... Martín, esto amerita que profundicen en una investigación también dentro del mismo hospital. Sí, hay que ver qué es lo que dicen, pero sospecho que sí, algún tironcito de oreja, ¿no? Porque, ¿sabés qué? Digo, hay que pensar que aquí puso en juego la salud no solo de esta persona, sino también de su entorno y hasta incluso de la misma población. Sí. Sí. Este hombre estiman que contrajo el virus en la provincia de Entre Ríos, donde había estado unos días antes, y ahora, una vez conocido este resultado, tomó la decisión de irse unos días a vivir con su madre para evitar cualquier situación de riesgo para el resto de la familia, aunque los entendidos en el tema dicen que una vez que ya está medicado es poco probable que pueda contagiar. Pero, de todas maneras, la propia familia decidió que el hombre esté lejos del resto de la gente por las dudas. Así que, bueno, eso es lo que ha pasado. Martín, o sea, para también dejar en claro esto, digamos, no es un caso autóctono de San Pedro, sino que esta persona podría haber estado en otro lugar y ahí el contagio. Exactamente, exactamente. Igualmente acá ya se había iniciado una campaña de prevención, de aratización, bueno, todo lo que habitualmente se dice... ¿Cómo está el municipio cumpliendo con eso, por ejemplo? ¿Limpian los terrenos? Porque acá, por ejemplo, ayer los vecinos se quejaron del depósito judicial, que estamos hablando todos los días del jantavirus, jantavirus, y lo yuyó. Una mujer dijo, los ratones andan por los cables. Acá, mirá, hay quejas de todo, digamos. Hay quienes no dicen nada, pero el tema es que con las lluvias de las últimas semanas, los terrenos, los lugares, los descampados, bueno, la maleza ha crecido notablemente y creo que hace falta una limpieza, hace falta un mantenimiento, hay barrios no muy alejados del centro que realmente deja mucho que desear y creo que el municipio debería acelerar los pasos ante esos inconvenientes, ¿no? Martín, a las 10 entonces hay una conferencia de prensa, ¿verdad? A las 10 hay una conferencia de prensa, sí. Bueno, veremos qué sucede y ojalá, digo, de esto se tome cartas en el asunto, sobre todo porque no estamos hablando de que aquí hay que generar una psicosis en la comunidad, sino muy por el contrario, hay que tener en cuenta todos estos elementos y para poder informar como corresponde y que la gente sepa que la prevención es fundamental y que fundamentalmente el Estado es el que debe estar presente para cumplirla, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Te dejo un abrazo, gracias. Dale, Danilo, hasta luego, un abrazo. Martín Pérez desde San Pedro, contándonos sobre el primer caso de jantavirus que se confirma allí y también en la localidad de Zarate. Ayer por la tarde se confirmó otro caso, otro caso en la localidad vecina. Yo, la verdad que me pregunto, bueno, aquí en Baradero comenzó una campaña de prevención a través de las redes, con distintas recomendaciones y demás, pero yo creo que Bromatología e Higiene de nuestra ciudad debería, no sé, reforzar un poco más todo esto, salud, ¿no? Pero no para entrar, entendido, en una psicosis, sino porque la gente, hay mucha gente que no lee Facebook, que no lee los diarios digitales, o que no escucha radio, por ejemplo. Una entrega de folleterías casa por casa, una conferencia de prensa, vivienda por vivienda llevando elementos de limpieza o de desratización, digo, porque la prevención es fundamental. La prevención es fundamental. No sé, es mi apreciación, ¿eh? Con respecto a esto, es mi apreciación. Siempre digo, siempre vamos detrás de cuando, o sea, actuamos cuando ya sucedieron las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!